Si no llegan a tu santo, a tu grado al santo, a cantar las roces de tu gusto y de tu bebé. Cuando nos cuentan amorcún, tu grado al santo y poderанá, losfatheros se desfilaran. Por el suelo, mi paz, y en madera, el lugar, el santísimo Por las naves, el suelo, y el sol, y en cada estrella, el santísimo Por el suelo, mi paz, el sol, y en cada estrella, el santísimo Por las naves, el suelo, el bosque, el sol, y en cada estrella, el protector ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!